Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de ahí pasamos a las mesas de carne donde el precio del hechazo preocupa y no deja de bajar precisamente a unas semanas del comienzo de la Navidad. ¿A cuánto está? Entre los 3,8 de Zamora y 4,3 de Salamanca para los de 11,1 y 13 kilos. Y en Salamanca está a 5 euros, en la pieza de 11 kilos. El porcino blanco repite los valores de la semana anterior. Y atención, es importante también la subida del vacuno esta semana en la lonja de Salamanca, ante la importancia que tiene, como ya saben, este sector para el mercado. Ternera de primera, añojo de primera y especial se aproximan a los 4 euros. Y más allá de las lonjas destacamos la presentación de las previsiones de precios para 2017 publicados por Rabobank, que anuncia posibles mejoras del precio de la leche principalmente por el aumento del 10% de la demanda mundial. A ello, por cierto, también se añade la bajada de la producción, que se lo venimos diciendo, se está produciendo en Europa. El fin de las cuotas, que está marcado para octubre de 2017, puede provocar, según Rabobank, un aumento de la producción europea hasta los 20 millones de toneladas, pero la volatilidad de los precios seguirá marcando a buen seguro la situación de este mercado. Y más preocupante será la situación en 2017, según Rabobank, para el porcino como consecuencia de la caída de la demanda. China ha conseguido recuperar la producción propia, tras el mal dato cosechado en este 2016. Y un par de notas más. El precio de la leche de oveja en septiembre cae un 17% en relación a 2015, desde los 1,06 euros a los 0,88 euros. Mientras que la producción ha crecido un 11,5 en los nueve primeros meses del año, fundamentalmente en una de las comunidades de referencia, como es Castilla-La Mancha, donde se ha conseguido sacar un 23% más de leche. Y por último, la producción de leche de vaca en la Unión Europea ha caído un 3% en septiembre respecto a 2015. En lo que va de año, esta bajada sin frenos ya se ha dejado un 1,5% si lo comparamos con los valores del año pasado. Subidas y bajadas, desde luego, desde las que estaremos muy pendientes. Gracias. 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 Gracias.